Con éxito se cumplieron las diferentes actividades programadas por el Festival de Nanismo que se realizaron por los diferentes escenarios de la Cordillera Blanca. Ha sido muy intenso, más de lo que creía, ya que yo vengo a entrenar en la costa, en Lima, esta altura realmente mata, así que he tenido que dar mucho en mí. La etapa de la subida corriendo, durísima, el vuelo un buen descanso para relajar. Esta vez la atracción fue el Aerotlón en Cangas, donde los competidores en parapente sobrevolaron los cielos de ese distrito para complementar en bicicleta y llegar hasta el distrito de Taricá. Sí, bueno, este año, un año más, cuarta edición, esperábamos 300 participantes, fueron los que vinieron y logramos una convocatoria exitosa de 26 países, divididos en las tres instancias, yo creo que ha sido una edición muy exitosa. Asimismo, en el paraje del Pinar se realizó el Ultra Trail, donde los competidores, muchos extranjeros y nacionales sudaron la gota gorda para superar los obstáculos de la naturaleza, saliendo como ganador el guaracino Jaime Caldúa. Bueno, me siento muy contento por haber acabado tranquilo mi competencia, primera vez que estoy compitiendo esta distancia, pero muy bonito, disfruté bastante la ruta porque pocas veces he ido por lugares que hoy día no he ido, pero sí entreno por ahí, por ese lado. ¿Cuánto tiempo te ha tomado recorrer todo el circuito? Bueno, este, 4 horas 55, se podría bajar, ¿no?, o menos, pero yo la tomo, como lo vuelvo a decir, como un entrenamiento porque de acá a otros días estoy compitiendo, acá al fin. Benjamín Morales, integrante de la Comisión Organizadora del Festival del Andinismo, mostró su satisfacción por los resultados obtenidos de las diferentes competencias que congregó a propios y extraños. Y seguridad, cuidando, ya solamente es un tema de tener un buen control en la organización y se han desarrollado todas las actividades según lo programado y creo que vamos a tener un excelente rebote de boca a boca, que es lo que buscamos para poder generar ese turismo. Son 26 naciones las que finalmente han llegado y han competido en todos los ambientes y distintas locaciones que ofrece Callejón de Guaylas. Así que estamos seguros que el resultado de promoción de turismo se va a dar efectivamente.